¿Alguien en ese específico que tú tenías en tu mente y tu corazón que a lo mejor tú entendías que iba a estar contigo en medio de todo esto y no lo estuvo? No tienes que decir el nombre, pero si hay alguien que te dice, oye, ese era mi hermano y no apareció. Uno, no, en verdad hubo muchas personas porque yo alrededor del beijo he hecho muchas metadas porque siempre soy una persona respetuosa, no me toco con nadie. Me ayudó bien con todo el mundazo y esos son los momentos donde tú esperas una mano ayuda. Sí. Y, por ejemplo, si te puedo decir una persona que no pensaba que me iba a dar una manito porque no compartí mucho con él y fue con Juan del Franco. Y él fue el único que me dio una manito ahí que en realidad le agradezco mucho. Tú has orado y has hablado con él en medio de... porque ahora él es que tiene una situación difícil. Sí, pero yo me... 8 y 4 de la mañana hacemos contacto, ya como David dijo, con el recién contratado Aviatar Avelino. Aviatar, buenos días. Buenos días, buenos días. Creo que todo está bien ayer. Y me golpe que ayer me crucé el colador. Bueno, Aviatar, aquí en cabina está David Terrero, Eliezer Hernández y Astacio en los deportes. Franmer Hernández es quien le habla, digo, Eliezer González. Ah, que ya soy el mono tuyo. Me lo quiero llevar para la familia. Sí, yo lo estoy viendo, lo estoy viendo. Mera, buenos días, Aviatar. De San Pedro de Mancorí, tuviste la oportunidad de jugar con las estrellas y has pasado ya por el nivel de sus equipos. Este viene siendo, si mal no me falla el dato, tu tercer equipo en la pelota dominicana. Pero no te hemos visto desde tu última campaña con los gigantes del Cibao. ¿A qué se debe esa ausencia? Bueno, hubo un año que yo falté porque me sentí un poquito decepcionado, en verdad. Creo que me gané un anillo y no me sentí merecedor de eso porque siempre tuve con los gigantes y eso. Y ese año me ausenté por un mes porque mi esposa estaba embarazada. Y cuando regresé, se me dio una excusa y nada, ya después de ahí, entonces vino un proceso en mi vida también. Un proceso muy fuerte, la cual yo me desanimé, me desencanté, no quería seguir jugando. Y ahí fue también donde conocí a Dios en mi vida y me enamoré tanto de Dios que ya yo no quería jugar pelota. Aviatar, ¿se puede decir que los gigantes no te recibieron cuando tú saliste? ¿A esos asuntos personales? Sí me recibieron, a pesar de todo. Pero tú sabes que... A veces es muy fácil de una excusa, en verdad. Es muy fácil de una excusa y nada, yo sé que es un negocio y cosas pasan, pero eso es lo de menos. Eso a mí no me iba a detener tampoco. Mira, en ese mismo sentido, mencionaste que llegaste a los caminos de Dios. Nosotros los creyentes entendemos que nos acercamos a Dios, y lo dice la propia palabra, por amor o por dolor. En el caso tuyo, ¿cómo se dio ese encuentro con Dios? Bueno, en el caso mío, fue donde realmente conocí real a Dios, porque no es lo mismo escucharle que nosotros nacemos de Dios, que hay un Dios y esto y lo otro, a cuando tú tienes un encuentro personal, tú tienes una vivencia que tú dices, espérate, ya esto no es una casualidad, esto no es un mito, esto es algo real. Y no una, sino más de cinco veces. Entonces ahí dije yo, bueno, la verdad que tú existes. Y todo empezó fue con los doyers, en el proceso que yo estaba pasando, era con los doyers. O sea, no con los doyers, sino que fue en el mismo tiempo de los doyers. Yo tenía un contrato con los doyers, pero no podía en trata que yo resolviera el problema. Y ahí Dios empezó a tratarme, a mostrarme, y que yo llegaba a los doyers y no estaba preparado varias veces. Yo le dije, señor, yo no voy para ningún lado. Por las cosas que se está dando, se supone que yo no vuelvo a jugar pelotas jamás. Y a pesar de todo, yo tuve misericordia y todo lo que él me mostró en sueño, yo todo lo vi cumplirse, todo. Y nada más, me tocó nada más pedirle perdón. David Terrero, Abiatal, un abrazo y buenos días para ti. Mira, aparte de la situación personal, ya sea con tu esposa y demás, ¿qué estabas atravesando? Quizás alguna depresión, alguna otra situación. ¿Qué pasaba contigo más allá de lo que sucedía con tu esposa? Sobre todo era una frustración en el sentido de que yo me vi en el tope de mi carrera, que empecé a ganar dinero, y ver de un momento a otro cómo se fue abajo. ¿Y a qué te llevó eso? ¿A qué te llevó esa frustración? Eso me llevó a una mala decisión mía. Una mala decisión mía. Y me culpaba yo mismo. Me culpaba. Decía, contra él, ¿por qué tomaste esa mala decisión? Y a través de eso fue que empezó la frustración de que, wow, en mi mejor momento vine acá. No lo entendía mucho hasta que Dios empezó a tratar conmigo de que cuando hay propósito, hay cosas que tienen que pasar, porque a través de eso fue que yo lo pude conocer a él. Antes yo era cristiano, supuestamente, pero yo no conocía a Dios. No sabía lo que oraba, no sabía leer la Biblia, nada de eso. Pero ahora sí, yo tenía ya algo más personal, ahí sí lo pude conocer. Y no me arrepiento, en verdad, no me arrepiento, porque a pesar de todo ha sido algo muy bonito. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cómo llega este acercamiento, luego de esos procesos personales, luego de conocer a Dios? ¿Cómo llega el acercamiento al baseball profesional, en este caso de los leones del escogido? O sea, ¿qué te motiva a volver? Bueno, yo siempre tuve personas al lado mío que han creído mucho más que yo en mi talento, que yo estoy joven, que yo estoy joven, que yo debería darme una oportunidad más. Pero yo le estaba corriendo hasta que al final Dios me mandó una palabra con una profeta que me dijo que no era el tiempo de yo retirarme, que todavía largo camino me resta, y una cuanta palabra más. Entonces, ya decidí dejar de correr y acepté. Dije yo, está bien, señor, me voy a dar una oportunidad más. Y en un día de estos, el señor me puso en mi corazón de que escríbele a unas cuantas personas que tú conoces en el equipo dominicano. Yo dije, bueno, está bien, déjame escribir, yo no pierdo nada con eso. Le escribí a uno cuánto, me dijeron que me iba a dar a saber. Pero, sobre todo, me sentía muy apegado también con el escogido, porque en una ocasión ellos me dieron una oportunidad. Y a mí me gustó, me gustó mucho la vibra del equipo y todo eso. Y aparte de eso, de que también yo conozco muchas personas en el escogido que me han tratado bien. Entonces, yo pensé, el primero que yo pensé fue en Luis Roja. Y dije, ah, pues déjame escribir a Luis Roja. Y le escribí. Y de una vez me respondió, me dijo, déjame mandar tu nombre a lo staff. Y al rato, de una vez, apareció Aroboi. Y Aroboi estaba dispuesto de una vez. Me dijo, no, no, yo te voy a mandar ese contrato de una vez. Y por ahí es lo que empezó todo. Astacio, de este lado, cuando uno está en el estrellato, realmente a veces se le nubla la mente. Tal vez, en el caso tuyo, un chacho joven, preparado, profesional, ¿entiendes tú que eso afectó parte de mantenerte activo en lo que es el mundo del béisbol? Sí, sí, afecta. Uno en el momento no se da cuenta, en verdad, porque a veces todo pasa muy rápido. Pero cuando tú empiezas a dar un chin para atrás el CD, tú te das cuenta de que, guau, no me di cuenta, pero en verdad me afectó, sí. Y, ah, lo importante es que siempre he tenido el apoyo de mi familia, que no le gustó mucho cuando yo le dije, ya, me retiré del béisbol, no voy a jugar más. Guau. Sí. O sea, tú llegaste a tomar la decisión completamente de retirarte. Porque yo veía en tus redes que tú seguías practicando, seguías corriendo, pero ya te hubieras tomado la decisión de retirarte totalmente del béisbol. Sí, así mismo. Y mira que eso fue una de las cosas que me ayudó, que yo me mantuve practicando, porque yo empecé con un papel de coach aquí en Estados Unidos. Y le daba práctica a niños y esas cosas. Guau. Y me estaba yendo bien. Pero son cositas así mismo que, como te digo, que de momento a otros pasan. Yo decidí retirarme el año pasado porque yo incluso, yo decidí que el año pasado ir para los gigantes. Pero a última hora me dejaron libre. No lo vi muy bien porque si tú me hubieras querido dejar libre, déjame temprano para ver si yo joseo con otro equipo. Exacto. Entonces, como me dejaron muy tarde en septiembre porque me dejaron libre, entonces ya yo dije, bueno pues, lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en hacer mi ciudadanía. Y así ya termino con mi ciudadanía y me quedo aquí tranquilo. Ay, Atal, en ese momento difícil de tu vida, recibiste el apoyo de algunos compañeros tuyos o a alguien que tú no te imaginabas que se iba a acercar a ti a darte una palabra de aliento. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Eso fue, eso fue otra cosa. Otra parte, otra parte de mi proceso que, cada vez, fue muy hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que fue muy hermoso? Porque, a pesar de que me dio vergüenza, yo tuve que tocar muchas puertas. Y a mí nadie me respondió. Wow. Y a mitad de que, muy cercana, yo pensé que por lo menos, por lo menos, tú sabías aparecer, pero no, nadie. Ahí Dios me hizo entender de que, que al final uno tiene que nada más a depender de Dios. Y que eso le da a uno, como que le abre a uno la mente, le abre a uno los ojos. Tú piensas que tú cuentas con personas, y al final no hubo culpa a ninguno de ellos, ni nada por el estilo. Me siento muy contento, realmente, porque yo lo que he aprendido de este proceso. Pero, a veces, a veces, en verdad, uno dice, wow, da pena, porque también tú sabes que en este mundo del béisbol se mueven muchos millones. Sí, claro. Y lo mío ni siquiera, ni llegaba a un millón. Pero, nada, es un proceso que uno lo abraza. Había tal, pero hubo alguien en ese específico que tú tenías en tu mente y tu corazón, que a lo mejor tú entendías que iba a estar contigo en medio de todo esto, y no lo estuvo, no tienes que decir el nombre, pero si hay alguien que te dice, oye, ese era mi hermano, y no apareció. Uno, no, en verdad hubo muchas personas, porque yo alrededor del béisbol he hecho muchas metadas, porque siempre he sido una persona respetuosa, no me toco con nadie, y me ayudó bien con todo el mundazo. Y esos son los momentos donde tú esperas una mano ayuda. Sí. Y, por ejemplo, sí te puedo decir una persona que no pensaba que me iba a dar una manito, porque no compartí mucho con él, y fue con Juan de Franco. Ok. Yo no compartí mucho con él, jugué a unos juegos, fue en los gigantes con él, realmente tuvimos una buena comunicación y eso, porque él era el señor, yo era el segundo, y él fue el único que me dio una manito ahí, que en realidad le agradezco mucho. Tú has orado y has hablado con él en el medio, porque ahora él es que tiene una situación difícil. Sí, pero yo me contacté con él, fue a través de Inter, no tuve el número de él, y a veces es muy difícil comunicarse a través de Inter. La situación de él, sí, la verdad me da mucha pena, es un jugador joven, a veces nosotros culpamos mucho, pero a personas sí, yo sé que el dinero y la fama, a veces nos hace entender que nosotros somos muy importantes y que a veces mismo tenemos las autoridades por encima de uno, pero también cuando yo mismo me pongo a pensar en el lugar, yo contra él, pero también es un muchachito joven, a pesar de que supuestamente es mayor de edad, yo me vine a dar cuenta que yo era mayor de edad, era de los 25 para allá. Sí, ahí uno empieza a sentar cabezas. Sí, cuando le escucha esta parte del programa, un mensaje de aliento de un hermano que tú le mandarías. Que en la vida no importa lo trompezón, si no es como tú te levantas de ello, porque todos cometemos errores, como dice la Biblia, que el que está de pecado va a tirar la primera piedra. Así es. Y también conocemos que la Biblia dice que la paga del pecado trae sus consecuencias. Ejemplo en el mío, yo recibí mis consecuencias, le dije, Señor, perdóname, lo abrazo, pero sobre todo aprendo de él, de que yo no puedo otra vez cometer esa estupidez en la vida. Y una de las cosas a mí que más me molestó, me afectó más, fue porque el error que yo cometí fue por querer ayudar a los demás. Ok. Y el querer ayudar a los demás me hizo cometer esa estupidez, y a pesar de eso, también yo ve cómo las personas se quejan. Entonces, nada, que se levante, esto no es cuántas veces tú te caes, sino cuántas veces tú te levantas. Jovem se aprende, uno aprende mucho. ¿Aviatal? Yo tengo mucha experiencia. Sí, Aviatal, me genera dudas de tú decirme que en un momento los gigantes te pusieron excusas para juego, luego te dejan libre. ¿Quedó alguna fricción entre ustedes, entre los gigantes y Aviatal? Bueno, hay muchas cosas que pasan. En realidad. Y a veces no es el momento, tú sabes, de uno hablar. Ok. Yo ahora mismo, yo ahora mismo nada más estoy enfocado en llegar, comerme ese play, algo mejor de mí, y callar. Porque tú sabes que en este negocio uno habla con los números. Sí, claro. O con la boca, que se apresura fácilmente, eso es como cupipa arriba. Sí. Pero en el caso de ellos, yo le agradezco mucho, realmente, porque me dieron la oportunidad. Un ejemplo, porque lo que pasa es que cuando tú hablas de los gigantes, tú sabes, está hablando de los gigantes. Ahí involucran a todo el mundo. Claro. Pero en realidad, por ejemplo, Samir Recep, ha sido una persona conmigo. Pero tú sabes que gerencia van y gerencia vienen. Sí. Correcto. Y ahí ves, hay gerencias que cometen sus errores y sus estupideces. Ajá. Y uno paga, otros pagan, pero uno no puede culpar en sí a los gigantes completos. Ok. No es esa gerencia, o es a una sola persona y ya. Sí. Porque tú te sentías muy cómodo en los gigantes, porque tuve la oportunidad de entrevistarte en el 2019, y se te veía muy cómodo en ese equipo. Mira, yo estaba, yo estaba cómodo, porque realmente la química del equipo era muy buena. Ok. Era muy buena. Algo que yo nunca miré bien de ellos es en los pagos. Hay jugadores que están bien, otros están mal, pero yo siempre veía, cuando yo no era gigante, y cuando era gigante, que los gigantes siempre han sido un equipo bueno. Siempre han sido uno de los equipos que más grande liga tienen. Y que, contra, es un equipo que tiene que estar reventando todos los años, porque en verdad, muchos jugadores buenos. O sea, yo no te puedo hablar de la química, yo no te puedo hablar del equipo. El equipo es buenísimo. Siempre los jugadores, una química, todo es muy hermoso. Pero si en esta área ya de la gerencia, que no fluyen mucho, pues entonces, a veces, tú sabes, uno se queda con esa cosita. Yo, llegó un tiempo que ya yo no tenía tan bien mucho deseo de jugar, porque yo sentía que no me valoraban en sí. Pero, nada, son disparatadas. O sea, económicamente hablando, tú te sentiste abusado. O sea, como que aquí no me están recompensando financieramente mi esfuerzo, o a ti te pagaban mucho menos que a otro de tu nivel. O sea, tú te sentiste abusado económicamente. En ocasiones, sí, realmente. Él conoce la liga. El pelotero conoce la liga. Claro. El pelotero conoce los equipos. Y tú ves que un re... ¿Cómo se dice esto? Un back-up en los toros. Cobra hasta más que tú. Correcto. Donde tú vienes de aquí, Estados Unidos da buenos números. En la misma Dominicana también. Yo vine, batía 300 y pico, me robé tanta base que deslí de los otros. Sí, sí, 19 bases. Y al año siguiente vienen y como que no valoran realmente tu esfuerzo, de que yo estoy desde que empiezo hasta que termino todos los años. Sí, en sí habían cosas que sí me molestaban, pero yo siempre he sido la persona que separo las cosas. Ya cuando yo entro al terreno, yo tengo que dar lo mejor de mí. Claro, claro. Abietal, en ese mismo sentido económico, ¿cómo valoras tú ahora la agencia libre, donde los jugadores pueden exigir el dinero que ellos entiendan que valen? Y si tú lo exigiste o simplemente querías buscar una oportunidad más aquí en el béisbol de la República Dominicana. Yo creo que eso de la agencia libre fue una muy buena idea realmente. Yo me recuerdo que ese año estuvimos apoyando a Eric en esas ideas y gracias a Dios se ha visto los resultados. Lo veo muy bien porque yo no veía bien que a un pelotero tenía que podrirse en un solo equipo. y que nada más sean los equipos que te controlen a ti. Entonces, muchas veces lo que sucedía era que el pelotero a veces como sin... ¡Wow! ¿Para dónde cojo? No puedo ir para ningún lado porque si yo no me dan el permiso, yo no puedo ir para ningún lado. Entonces eso hacían mucho los equipos. No te daban la oportunidad y si tú te les quejabas con el dinero o cualquier situación, ahí te tiraban. Entonces ya tú no te puedes ni ir para allí ni para allí porque ellos no te van a dar el permiso. Entonces, por parte yo lo veía siempre eso mal porque, ¡Wow! Es tu carrera y que te la estén controlando. Es su moleta. Tú tienes familia, tú tienes hijos que mantener y no se sabe la situación económica que tú estás pasando y no te quieren dar un permiso y tampoco te dan la oportunidad. O sea, mira, eso es algo que... Ahí no se arma una degracia, yo no sé ni cómo. Había tal. ¿Y tú exigiste con el escogido o estabas buscando una oportunidad más para entrar a la liga? Cuando la bolsa comunica conmigo, me dice, esto es lo que yo puedo hacer por ti, a mí no me importaba la liga. Yo lo que quería era la oportunidad porque yo valoro demasiado lo que ellos han hecho conmigo. Demasiado. Tanto que yo vuelvo otra vez a mi béisbol profesional de aquí, de Estados Unidos. Yo sí les tengo que jugar a ti y les juego a ti. ¡Wow! Porque ellos han sido uno de los que han creído en mí cuando ahí donde tú más necesitas que alguien cree en ti. Y a pesar de que yo tengo dos años fuera de la liga, ellos, oye, me encanta, Avelino, nosotros te conocemos, aunque yo también reconozco que ha sido parte de mi fruto. Porque yo siempre he jugado a mi pelota fuerte, nunca le he bajado, siempre he respetado a todo el mundo. Y eso ayuda, tú sabes, no hay una mala recomendación. Pero valoro demasiado y yo le dije a vos, olvídate, olvídate del dinero, eso que tú me estás dando, ni yo lo esperaba tampoco. A mí, yo lo que quiero es la oportunidad y ya le podía irme toque a mí. Sí, en ese tenor, fíjate que los leones le he cogido, que tuvo un equipo, un equipo que muchos pensábamos que iba a llegar, que iba a coronar. Sin embargo, se devaneció ya en la parte final y de seguro que tú le diste seguimiento a la liga de Lidón, una de las mejores ligas de Latinoamérica, que le brinda la oportunidad de que tú puedas también regresar a las mayores, dependiendo de cómo te vaya. El equipo de los leones le he cogido parece que están pensando en campeonato. ¿Estás consciente de eso y del equipazo que tenía el he cogido? Y ahora tu integración dará un aliento para los escogiditas. Sí, realmente he tenido conocimiento y sí, al final vi que murieron, murieron muy cerca. Y, bueno, yo estoy pensando en campeonato. Así no, Aveli. Sí, no, porque tú sabes que ese realista, ellos estaban a un pasito de cruzar esa línea. Sí. Y yo mismo estaba empujando, no pensaba ni que iba a ser ahora mismo una escogidita. Pero escogidita, de chiquito. Ya quiere que llegue octubre para estar aquí. No, pero la verdad yo, eso es una como de mi pasión que me mantiene como más, como más hambriento. Qué bien. Yo sé que el equipo tiene unos años sin ganar y yo quiero, yo quiero ser parte de eso. Ok. Y yo por eso, yo voy con mi mentalidad de que si tengo que comerme la tierra, me la voy a comer. Qué bien. ¿Tú estarás desde los campos de entrenamiento con el equipo? Dígame. ¿Estarás desde los campos de entrenamiento con el escogido? Una vez yo termine en la Liga Independiente, yo me voy de una vez. Ok. Yo no estoy en vacaciones, ya yo me tomé demasiado. A ver, ya para terminar, tu opinión sobre la designación de Álvaro Pujol como manager de los escogidos. Y por último, un mensaje a esa juventud que te esté escuchando, que tú le puedes dar una voz de aliento, que están pasando problemas tal vez como lo que tú pasaste o aún peores y tú pudiste salir de eso. Bueno, mira, el dirigente es interesante, tú sabes, es muy interesante porque es la primera vez que lo voy a manejar, la primera vez también que yo mismo voy a estar al lado de una persona así, la cual mucho que aprender. Yo creo que vienen un escogido diferente en realidad. Están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas que van a dar sus frutos, van a dar sus frutos. Y nada, yo espero aprovechar más, sino también tener ese manager que tú sabes que es algo muy inesperado. Un lujo. Y es una oportunidad para muchas personas porque es un hombre que tiene experiencia. Quizá no tanto en la área de manager porque va a ser su primera vez, pero lo que los rodean y sobre todo como pelotero es lo que uno puede sacar el juguito. Y basado a la juventud, bueno, una palabra que a mí me ha ayudado toda mi vida, que la aprendí a los 18 años fue, cuando tú estás pasando problemas, siempre piensa en esta situación, el problema tiene solución, ¿por qué me preocupo? Tienes solución, entonces ¿para qué te preocupa? Porque hay algo que tiene solución. Y si no tienes solución, entonces ¿para qué te preocupa? Porque por más que te preocupe, hay algo que ya no tienes solución. Entonces, problemas van y vienen, eso es lo de menos. Si te preocupa y tienes solución, resuelve. Si no tienes solución, pues no ha ganado porque no tienes. Entonces, eso a mí yo siempre lo he ponido en práctica en mi vida. Y a pesar de la tormenta, siempre he estado tranquilo. Y he visto que todas las tormentas han pasado y uno sigue en pie. Y que los problemas van y vienen y en Dios está la solución. Bueno, muchas gracias, Abelino, por estos minutos que tú nos has concedido aquí en Mañana Deportiva. Nos vemos próximamente en un estadio de la República Dominicana. Te deseamos todos los frutos y gracias. Muchas gracias y esperemos que dé mucha entrevista. Nos vemos en octubre. Hasta que te va a esperar. El Paddy TV te va a esperar. Ya te salve, hermano. Muchas gracias y bendiciones. Estuvo con nosotros Abelino de los Estados Unidos jugando a la Liga Independiente. Es la nueva adquisición de los Leones del Escogido. Sorprendente. Una historia bellísima que hay ahí más. En un momento nos pondremos en contacto con él, pero ya físicamente. Y veremos. ¿Cómo le podemos sacar un poquito más a esa gran historia? Creo que ha sido una entrevista histórica, una entrevista genuina, de adentro, del corazón. Y eso es lo que andamos buscando de personas que puedan expresar su sentimiento, su situación. Y gracias por abrirse en esta plataforma Mañanas Deportiva por la Reza. Entonces, de todo, de todo, de todo, yo me quedo con la madurez adquirida por él. Sí, sí. Tuvo problemas con los gigantes, se lo expresó, pero no interiorizó. Dijo, vamos a dejar eso al tiempo, no quiero hablar de eso. O sea, el tipo se ve mucho más maduro. No mencionó de forma directa cuál fue la situación de la que dice que cometió un error. Sí, correctamente. Eso luego, como dice Framer, luego un rato más tranquilo se puede, porque es un testimonio había dado eso al final. Muy maduro. En su momento le hablará sobre eso. Sí, claro. Pero yo creo que muy, una historia que luce bonita y a mí me sorprendió. Yo me quedé, miren cómo me pongo. Cuando él dijo que todo el mundo lo dejó solo. Y oigan, ¿quién fue el que le dio el apoyo? Increíble. Increíble. Una persona que ahora está, miren la buena de la vida, señores. Está en un momento de apuro. La vida da mucha juventud. Y que todos, me incluyo también, me incluyo, tildamos como una persona que no es de ayudar a nadie. Y me hubo ahí. Y mira, mira. Yo no lo tenía. Ayudó a Abia, a Talabelino. Sí, sí. Y en un aspecto emocional, sobre todo. Sí, claro. O sea, en un momento clave emocional. Que no es que debo el carro, que debo la casa, sino que es algo personal. Y cuando una persona que hay en frustración, que lo hablamos al principio, la salud mental, que hay en frustración por algo, porque es difícil. Cuando tú tienes tu vida entera jugando el deporte que te gusta, el deporte que te apasiona, por más que es un negocio que yo cobro tanto, los jugadores juegan por pasión y es porque les gusta. Cuando tú ves que tu carrera se cae, que va en declive, es difícil. Pero en este caso... Porque es algo de años. Construir tu carrera, mira, para que tú veas lo difícil. Y eso en la vida, no solo en tu carrera. Construir algo lleva años de sacrificio, esfuerzo. Pero destruirlo es cuestión de segundos. Claro, dos segundos. Es cuestión de tú tomar una mala decisión. Tal vez como en el caso del PASO, que él nos lo explicó, no nos dijo el qué. Y respetamos eso. Es tú crear una reputación, tú crear un nombre, llevas años, años, sacrificio, esfuerzo. Y en tan solo un segundo, una mala jugada, una mala pisada, todo eso se derrumba. Y tiene que ser algo frustrante, como ya él nos lo explicó. Y en el caso de él, más difícil, porque él estaba en una etapa productiva como pelotero. Claro. Y por una decisión personal, ¿sabes? Se complica más las cosas. O sea, tú tienes ya en tu cabeza como que yo estoy metiendo mano y por yo meter el pie en este hoyo, de repente mi carrera se fue al derricadero. Pero qué bueno que se encontró con Dios y se encontró con Wander Franco en ese tramo de su vida. Y ahí vamos a tener a Abiatal, por lo visto y por lo escuchado, vamos a tener a ese muchacho para rato en nuestro béisbol. Y es un muchacho joven, 29 años de edad. Por eso digo que lo vamos a tener para rato. Sí, inmediatamente me comuniqué con él, dijo que sí, no había problema. Así que muchas gracias, hermano.